Hola a todas, bienvenidas nuevamente al canal. En este vídeo las estaré llevando conmigo a la tienda de la Comercial Mexicana para la segunda parte del recorrido por la decoración de Navidad. Amigas, les cuento que esta tienda es la que está ubicada en Miguel Ángel de Quevedo, esto es en Ciudad de México y pues también les cuento que esta tienda es la que este año sacó más decoración. No sé cómo haya sido en otros años, pero este año sacaron al menos 10 pasillos o más de decoración y a diferencia de la primera vez que vine, amigas, ya había muchísimas menos cosas. Así que si ustedes van a hacer compras navideñas, este es el momento para ir porque realmente se están acabando las cosas muy rápido. Nosotras íbamos por decoración que ya no encontramos, así que que no les pase lo que nos pasó a nosotras. Entonces, en cuanto terminen de ver este vídeo, vayan a comprar sus cosas para la Navidad. Y pues como pueden ver, hay decoración muy linda. A mí me encantaron estos mini renos navideños que como puedes ver también en el cuello tienen una bufanda que se me hizo hermosa esta decoración. Aparte de que a mí me gusta la Navidad en los colores típicos, el verde, el rojo, el blanco. A mí me encanta esta decoración. Los pinitos se me hicieron muy bonitos, costaban $168 y el mini venadito en $128. Además, estas casitas de $184 se me hicieron súper bien porque están de muy buen tamaño y de muy buena calidad. Siento que la comercial mexicana sí se esforzó mucho este año y tuvieron cosas muy lindas. De hecho, creo que a precios muchísimo más bajos que en otras tiendas. Por ejemplo, Soriana, Walmart, Coltel. Entonces, creo que sí vale mucho la pena. A ustedes cuéntenme en comentarios qué creen. Si los precios están bien o están caros. Ya saben que hay para todos los presupuestos, pero en general yo sentí que hubo muchas cosas de precios bastante accesibles. Por ejemplo, en la tienda de Walmart yo vi que todos los colgantes costaban $79 y aquí como puedes ver puedes encontrar colgantes desde $44 e incluso en el video pasado les mostré algunos que costaban por debajo de los $30. Y continuando con el recorrido, amigas, ¿qué me dicen de estos nomos? Que no son como el típico nomo bajito. Son un poco alargados por $128. Aunque había dos tamaños diferentes, no sé si el precio correspondía a ambos. Y también que me dicen de este bonito caballo que tiene unos ositos, unos regalitos. Y lo que más me encantó fue este árbol por $504 que tiene como esa textura que daría un suéter en color verde. Me encantó. Además había uno un poquito más pequeño. Ese no decía bien cuánto costaba. Me imagino que $384 porque más o menos todas estas figuritas de este lado tenían ese precio. Pero bueno, acuérdense que hay descuentos y quedaban como en $273. Se me hizo precios bastante accesibles. Además para el jardín se encontraban estas luces. Son como las tipo de estacas por $268, bastoncitos y copos de nieve. Nunca pueden faltar en este tipo de tiendas esferas, las tradicionales de materiales un poquito más delicados o también hay de plástico, ¿no? Creo que ya la mayoría son así. Y pues me gustaron mucho estas rojas porque eran como traslúcidas, ¿no? No eran un rojo intenso. Y pues ese paquetito traía nueve. Además, estas otras esferas o colgantes, como ustedes les quieran llamar, porque sí eran un poco más pesadas que una esfera. Supongo que eran de madera, pero sí pesaban bastante para un árbol de Navidad grande. Esta me encantó, la que tiene el copo de nieve. Creo que fueron las más caras que vi. Pero bien valen la pena porque, como les digo, se sienten caras al tacto. Y pues como puedes ver, hay de muchos modelos. Además, también estaban estas otras de Unicel por $84 pesos y diamantina. Y estos árboles que me llamó la atención el precio, $66 pesos, eran de Unicel. Estaban bonitos, pero sí se veían ligeramente pintados. Y ya si los acercabas mucho, se podía notar que estaban medio despintadillos. Y creo que la terminación aquí de tres también implica que tuvieron algún descuento. No sé si sea como Walmart, pero me pareció porque había varias cosas así y pues se veía que eran pues como en oferta. Además, estas cajitas navideñas como tipo de regalo y los gnomos que me gustaron muchísimo por $64 pesos. Y este gnomo me encantó también porque en el gorrito tiene como lucecitas navideñas. Y estos copos de nieve por $64 pesos también recuerdo haberlos visto en la tienda de Walmart. Como les digo, a veces coinciden las tiendas en algunos productos. Estas otras esferas que parecen ser como una nuez o algo por el estilo. Estas esferas me encantaron por $68 pesos porque son como tejidas tipo un ugly sweater, un sweater navideño. Hay de dos modelos diferentes, dos o tres modelos diferentes que son así como tipo tejidas y me encantaron. Se me hicieron muy, muy lindas. Y luego, amigas, vean esto por $58 pesos un colgante de mini buzoncito de Santa en color verde. Díganme si eso no es la cosa más tierna que han visto. Me encantó. Y además también unos mini pinitos navideños por $68 pesos. Se me hicieron súper bonitos como los que vimos en la tienda de Coppel. Y también este burrito. No, perdón. Creo que ese es un burrito pero parece es más bien un renito también súper bello. Y también este gnomo. Me encantó toda la decoración de esta sección. Además también están estos moños por $208 pesos. Son como de metal. Realmente no les vi mucho la utilidad. Pienso que pueden ser para el árbol o para un jardín pero no sé denme ideas no se me ocurre cómo utilizarlos. Y estos otros regalitos que me imagino que igual son como para poner en el jardín o en un florero no sé no se me ocurre tampoco. Además también están estos pollitos que me gustaron bastante porque tienen un gorrito y su bufanda. Y toda esta decoración como para hacer adornos navideños para las puertas o también para un árbol grande ¿no? O por si te gusta llenar el árbol de elementos decorativos grandes también están estos por $198 pesos que hay en diferentes colores verde rojo dorado plateado muy muy lindos la verdad. Y por $128 pesos tenemos esferas más grandes que son como tipo de unicel esta era blanca y lisa esta otra que era color o más bien con diamantina color plateado había también en dorado en rojo con textura o lisas se me hicieron la verdad bien de precio y de tamaño también vi unas en Walmart similares que pues sí las de Walmart estaban más o menos en el mismo precio en el mismo precio y además también me encontré por aquí esta cajita con muchos papeles para envoltura de regalo que la verdad estaban bastante bonitos he visto en otras tiendas y siento que los que más me han gustado los diseños son aquí de la comercial mexicana no vi el precio una disculpa no sé si no lo traían o no me fijé bien pero no recuerdo el precio estaban también acomodando algunas cosas que son fuera de los colores típicos de la Navidad esta decía que era una guironalda decorativa al principio no le encontré mucho sentido porque como pueden ver apenas estaban en el carrito para acomodar nada más que aquí me quedé viendo un ratito y había unas coronas también como afelpadas esta otra corona también se me hizo sumamente bonita me gustó bastante me gustan las coronas así que tengan verde y rojo como que contrasten y esta otra charolita que es como una tipo canastita había una versión machita pero no coincidía el precio creo que no era de 54 pesos ese era en relación a otra cosa pero la grande costaba 198 pesos estos eran unos portabelas que me gustaron bastante por 138 pesos eran rojos pero tenían como destellos dorados simulando como que estaba viejo y también estos letreros me encantaron están súper bonitos como para poner en un escritorio o también ponerlos en una puerta en la cocina encima de una bofetera no sé me encantaron y pues el precio también se me hizo bastante bien estos mini quinqués o portabelas de 118 pesos amigas yo los vi en prichos exactamente el mismo y pues costaron ahí 22 pesos así que también vale la pena hacer comparaciones entre tiendas para saber dónde puedes encontrar artículos similares y ahorrarte un poco de dinero no no Había también estos buzones navideños Eran de madera por 448 pesos Pero sinceramente amigas Se me hicieron un poco caros Porque pues estaban sencillos Y estaban bonitos Pero en la tienda de Home Depot Yo vi unos buzones Muy muy bien hechecitos Y que me gustaron bastante Les voy a dejar el video en el primer comentario No sé si todavía hay existencias a este punto Pero creo que sí vale más la pena El de Home Depot Y creo que el precio más o menos andaba igual Pero estos kinkets de aquí a un lado Sí me gustaron bastante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta guirnalda navideña por 144 pesos Se me hizo bastante linda Aunque al tacto no estaba tan suavecita amigas Yo me compré una igual en la tienda de Home Depot Que está súper suavecita por 199 pesos Se me hizo de precio bien Aunque siento que sinceramente La de Home Depot me gustó más Pero viene en los colores tradicionales Como les digo Este tipo de colores o de decoración Me gusta bastante Además hay estos letreritos de Merry Christmas Por 98 pesos Se me hicieron súper bonitos Y a buen precio Y pues ya saben Los colgantes para poner las esferas en el árbol Me encantó este calendario de Adviento Para contar los días previos a Navidad Súper bonito En forma de un árbol por 278 pesos Y estos peluchitos que son como reñitos Que también vi unos similares En la tienda de Walmart Y por 228 pesos Estaban estos gnomos Que la verdad es que no me gustaron tanto Siento que estaban baratos Pero como que no me gustaron tanto No sé por qué Además también había estos colgantes Por 424 pesos En diferentes colores Eran de madera Se me hicieron súper lindos Habían como frases Tipo bondad Gentileza No sé Así frases bonitas Para la Navidad Por 148 pesos Estaban estas macetas navideñas Que me encantaron Se me hicieron súper bonitas Y siento que esto sería algo Que nos duraría bastante tiempo Y para poner en una mesa En algún centro de mesa No sé Algo así Había también estas ramitas Por 54 pesos Muy lindas Que son como de diamantina Muy bonitas Y estos jarrones Y estos jarrones Que ya les enseñé Atrás Que parecen como una envoltura de dulce Además estaba esta Que es como una maceta Como de madera Que dicen Merry Christmas Y estos colgantes navideños Creo que algunos Se los enseñé En el video pasado Porque sí Estaba ya un poquito cambiada La distribución Pero aquí me los volví a encontrar Nuevamente Por ejemplo Estos quinques Por 118 pesos Estos mini árboles De navidad Me encantaron Me debía haber traído uno Para poner En mi cocina No sé Se me ocurrió En este momento Una idea No sé por qué Al momento No me la traje Pero bueno No importa amigas Decoración Creo que todavía Podemos encontrar En algunas tiendas Pero estos quinques Se me hicieron hermosos Al mismo que los árboles Estos cascabeles Que no eran redondos Eran más bien Planos Por 154 pesos Había dos colores En verde Y en rojo Súper bonitos Y pues de precio Estaban bastante bien 158 pesos Aquí había Más letreros Navideños Que me gustaron muchísimo Este tipo de letreros Me encanta Además también Algunas carcomanías Por 28 pesos O más bien Stickers Para un espejo Para la ventana Súper lindos Todos Este 32 pesos Me gustó Se me hace Muy bonito De un santa Siento que me gustaría Para ponerlo En el espejo Del baño Y estos letreritos De navidad Por 178 pesos Y este otro Y este otro Que dice Merry Christmas Me encantó Con un arbolito En medio Este otro Que es como Una tipo Puertita O una cerca Algo así Muy padre Muy padre Muy padre Algunos son de madera Y el otro Son como Metálicos Este otro Colgante Por 103 pesos No sé Siento que Me gustó mucho Esta sección También Y pues También hay Algunos Como Muñequitos De nieve De madera Por 253 pesos Aunque su precio Original es de 328 Y pues Estos Otros Venaditos Como de madera Por 158 Me gustaron mucho Siento que Los podríamos pintar De blanco Y creo que Quedarían Aún mejor Estos trineos Con su Arbolito De navidad Para una Decoración Sencilla Se me hicieron Muy lindos Estaban En 109 Y también Estos Otros Letreros Que se me hicieron Bastante lindos Sencillos Pero lindos Por 214 Además También Estas Estrellas Me encantaron Siento que Es como Un tipo Busoncito Como para Que pongas Notas En su Interior Porque tenía Una parte Ligeramente Hueca Siento que Es para Eso Como para Ponerlo En la Puerta Y dejar Notitas O recaditos Y también Estaba Esta Puerta Que dice Merry Christmas Que es como Si fuera Un granero O también Esta otra Que según Yo es como Una tipo Puertita También En la parte De abajo Había Más Letreros Este Por ejemplo Era Metálico Me hizo Súper lindo Como una Esfera Antigua Y estos Otros palitos Que simulan Como esquís Para la Nieve También Muy bonitos Por 68 Pesos Este letrero Que dice Lady Snow Por 103 Pesos Y mi Favorito Este letrero Que dice Joy Por 143 Pesos En color Rojo Súper bonito Como para Ponerlo En la puerta Además También Pude encontrar Aquí Escarcha Navideña Por 44 Pesos De la Marca Navi Plastic Muy Bonita Como para Adornar En las Posadas Una Decoración Muy Mexicana Y También Había Estos Otros Letreritos Que Me Encantaron Y Pues Más Letreritos Que Me Gustaron Muchísimo Había También Unas Lindas Botitas A Cuadros Y La Parte De Arriba Era Felpada Me Gustó Además También Estaba Este Bonito Pie Para El Árbol Por 323 Pesos Igual El Borde Era Como Felpado Se Me Hizo Bien De Precio Porque Generalmente Los Pies De Árbol Andan Muy Caros Y Pues Creo Que Estuvo Bastante Bien Estaban También Estas Almohaditas A Juego Y Estos Letreros Que Tenían Como Luces Y Me Supongo Que Prendían No Logré Adivinar De Donde Se Encendía Pero Pues Me Imagino Que Están Súper Bonitos E Iluminados Más Y Todos Estos Otros Letreritos Además También Había Como Almohaditas De Galleta De Jengibre Aunque No Me Gustaron Tanto Los Diseños De Esas Galletas Pero Pues También Estaban Aquí Además También Estas Bonitas Esferas Y Más Almohaditas Del Mood De Galleta De Jengibre Había Unas Chiquitas En 258 Y Unas Más Grandes Pero No Sé Como Que No Me Gusto Tanto Este Diseño Me Gustan Más Las Que He Visto En Temu O Las Que Están En Suburbia De hecho También En Tiendas 3B Amigas No Grabé Eso Porque Era Muy Poquito Pero Vi Unas Mini Galletas De Jengibre Súper Bonitas Por 75 Y Si Las De Aquí No No Me Gustaron Tanto Además También Estaban Estas Almohadas Estas Si Me Gustaron Se Me Hicieron Un Poquito Pues Mejor El Diseño De La Galleta De Jengibre Se Me Hizo Algo Bonito En Color Rojo Y Pues Destaca La Galleta De Jengibre Esta Como puedes ver Trae Un Conito Como De Helado Hay Algunas Que Traen Una Paleta Y También Como De Esa Misma Decoración O De Esa Misma Línea O Colección Estaban Estos Para La Cocina Se Me Olvido Ahorita El Nombre Pero Bueno Estaban También Esos Que Son Para La Cocina También Había Estas Esferas Por 58 Pesos También Pesaban Amigas Eran Como En Color Nude O Cafecito O Beige También Había Algunas En Color Rosita Siento Que De Precio Están Muy Bien Amigas Por Ejemplo Estas Dos Únicas De Rosa Que Había Estaban En 40 Pesos Y Ya Las Demás En 58 Pesos Pero Como Puedes Ver Hay Bastantes Colores Si Me Gustaron Y Estas Otras Que Vienen Como En Colores Más Naturales Que Me Gustaron Bastante También Para El Baño Estaban Estos Bonitos Dispensadores Este Por Ejemplo Era Con La Figura De Un Santa Claus También Estaba Este Venadito Que Me Gustó Muchísimo Súper Tierno Eran Como De Cerámica Y La Parte De Arriba Era Metálica Y El Que Más Me Gustó Fue El De La Galleta De Jengibre Súper Bonito Y El Osito Que El Osito Se Me Hace Como De La Decoración De Liverpool Siento Que Sino Sino O Sino Tienen Más E Más Económicos Pero Pues Como Les Digo Aquí Hay De Todo Pero En General Pues Siento Que Los Precios Están Bien Y toda esta sección era como de mandiles o de cosas para la cocina, tortilleros, los agarracalientes que yo los conozco así, que son para que no te quemes en la cocina, guantes, no sé, muchas cositas que vi por aquí que me llamaron bastante la atención. Como puedes ver los precios también, 58, 48, 68, algunas cosas de diferentes tipos de decoración, muy lindo todo y me encantaron los mandiles, se me hacen muy bonitos, a mi Sabrina le gustó este, fue su favorito y el mío fue este que es a cuadros, súper lindo, me encantó, aparte es como de tela navideña, como esa tela felpadita. ¡Gracias! ¡Gracias! Y algo que no me puede faltar siempre que visito o que hago los videos de recorridos son las tazas navideñas, me gustan bastante. Y estas con diseño de suéter, de un auli suéter, me gustaban bastante en color rojo y verde. Estas con un fondo blanco también se me hicieron muy bonitas, que dicen Merry Christmas, había una con una esferita por 88 pesos, creo que la mayoría de estas tenía ese precio. Me encantaron estas cafés porque siento que contrastan muy bien con el rojo y el verde de la navidad, siento que están bastante originales, me gustaron muchísimo. Y ya por último estaban estas que eran como de un gnomo, tenían diseños diferentes y tenían como que arbolitos, estrellitas, cositas de navidad, así en pequeñito. Fueron las más caras por 128 pesos. Y pues amigas, ahora sí hemos llegado al final de este video, ya saben que si les gustó, les ayudó, les entretuvo, me regalen un me gusta, se suscriban, lo compartan en sus redes sociales. Eso me ayuda mucho para que YouTube siga pronunciando mi contenido y yo traerles unos videos así. Les mando besos, abrazos y las veo aquí en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.